En horas de la mañana de este jueves se registró un accidente de tránsito sobre la carretera longitudinal del norte a la altura del cantón Aguasarca en el municipio de Ocicala, donde un motociclista y su acompañante impactaron en un camioncito que se encontraba parqueado luego de evitar un vehículo tipo sedán. Fue bien de repente, igual verdad, ahí como el señor no tuvo o no tomó las medidas, que como todos las conocemos, las medidas de tránsito y el muchacho impactó en la esquina del vehículo y posteriormente fue a pegar al vehículo que estaba parqueado. La muchacha pues créanme que sí fue bastante impactante porque dio como tres vueltas en el aire y cayó, incluso el casco pues corría a quitárselo porque la estaba molestando y le coloqué el cuello porque había quedado bien mal. El muchacho pues estaba bien golpeado, llevaba un golpe en la pierna, un hoyo prácticamente y los daños materiales, que sí fueron bastantes. José Romero de 21 años conducía la motocicleta y junto a su acompañante fueron trasladados al Hospital Nacional de San Francisco Gotera ante las lesiones que recibieron. Según un testigo, el motociclista iba a una velocidad adecuada, si no las consecuencias hubieran sido peores. Sinceramente, o sea, yo no le haría que él tuvo la culpa. O sea, sí es cierto, no andan sus documentos, pero acuérdense que en la carretera pues pasa de todo. Y el señor pues tampoco puso vía, entonces también tienen que tomar eso en cuenta, o sea, porque, o sea, no nos vamos a juzgar solo porque es motociclista, a veces le echan la culpa a ellos, pero sí, en realidad quien tuvo la culpa aquí fue el señor. ¿Qué pasó con el señor del vehículo? El señor del vehículo, pues, obviamente cuando se tuvo el accidente se bajó todo nervioso, que pasaba. Y más anterior, o sea, estaba por la cancha de Cicala y me dice que me apurara, o sea, andaba preciso. No sé qué le pasa al señor, pero igual anda como muy rápido. Por su parte, don Juan, quien conducía el vehículo tipo sedán, asegura que él colocó la vía y el motociclista no la respetó. Las versiones fueron encontradas en el percance vial, ante lo que son las autoridades que realizarán la investigación correspondiente. Prácticamente aquí estaba parqueado, yo vendiendo un diario, pero había otro vehículo atrás de un rojo que fue el que le quitó la habilidad por aquel carro que estaba parqueando. Bueno, yo sentí el golpe y eso fue todo. Por fin, pueden ver, pues. ¿Usted colocó la vía hacia allá? ¿Mande? ¿Usted colocó la vía que iba hacia allá? Claro que sí, mamá, si yo tengo 50 años el motorista, estos de estos motos que no respetan la velocidad de la carretera o el aparato o algo así, por eso es que tiene ese problema a diario. Y no es quizás solo aquí, esto es a nivel mundial que los motociclistas abusan de la carretera. ¿El motociclista impactó contra su vehículo? Claro que sí, si yo lo hubiera pegado era de frente, mamá, está viendo el golpe. Bueno, ¿considera usted entonces que él fue el culpable de esa acción? Claro que sí, carreteros de cuántos aparatos hay, yo nunca he pegado con nadie, ni con un animal, tan siquiera. En las carreteras del departamento de Morazán a diario continúan registrantos y accidentes de tránsito, ante lo que es necesario que los conductores sean responsables al volante y manejen a la defensiva para evitar estos hechos que dejan graves consecuencias. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.